La verdad que contentos, felices de estar una vez más de regreso con este público bonito de la ciudad de Nueva York. La verdad que nos vamos pero con el mejor sabor de boca porque disfrutan bailando, disfrutando en la pista. Unos pinches pasos pero chingones, eh. Háganle cuenta que nos sentimos allá por la ciudad de Puebla, la ciudad de San Luis. Bueno, todas las ciudades que les gusta bailar la cumbia. Y vamos a enviar este temita para la gente que hoy nos está acompañando. La gente que viene a bailar esa cumbia que se llama la cumbia moderada o la segunda de el Ecuador. Pero vamos a bailar señores, vamos a bailar esta noche. La cumbia moderada, la segunda del Ecuador. Así suena con el internacional. Y su maldito, y su maldito imperio perra. La cumbia moderada, la segunda del Ecuador. La cumbia moderada, la segunda del Ecuador. Muy helado más. Y así que bailen la cumbia moderada. La cumbia moderada, la segunda del Ecuador. La cumbia moderada, la cumbia moderada, la cumbia moderada, la cumbia moderada. La cumbia moderada, la cumbia moderada, la cumbia moderada. Y dice... Y dice... Y el lente más cachondo... Y dice... 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 Así que suene Hoy no más que suene ese sabor Es de la cumbia, cumbia, cumbia Que vino para gozar Que vino para cumbiameros Y así baila Nueva York Así baila Nueva York Que baile la chiquis Que baile, que baile la chiquis, la chiquis, la chiquis La cumbia para chiquis, para chiquis Hay que dar el temita, hay que dar el temita Para toda la gente que nos está acompañando La verdad que contentos, felices, me queda madre De estar disfrutando esta noche con ustedes Hoy, es más, lo quiero compartir con ustedes ¿Se viene o no se viene? ¿Qué le parece si nos lo chingamos? El twist, el cibet y el caso ¡Va, que va! ¡Suénale! Y para todos aquellos que les gusta Un coto nada más Ese temita se llama Me gusta el coto De los nuevos éxitos Vamos a bailar a Nueva York ¡Juanito Live! ¡Juanito Live! ¡Juanito Live! Y una flor Una flor se malsita Un castillo se derruba ¡Oye! La organización sangre sonidera ¡Contigo es a la tumba! La cacatopia para el moqui con el lobo y el popeyes También para Peñita con Anitta ¡Es el Miguelón Junior! Allá para que baile el Ivancito con Humberto ¡Muerdos! ¡Cornelio! ¡Sórez! ¡Hugo! ¡Muro! ¡Es el Quintana paraónico! ¡Latino! La cumbia para Dios Hernández ¡Y Johnny! ¡Es el Josecito y la famosa Lupe! ¡Así que baile, baile, baile! ¡La famosa Inquieta! ¡Las cámaras magníficas presentes! ¡Hoy para que baile! ¡El Inquieta TV! ¡Y puras estrellotas! ¡Puras estrellotas! ¡Puras estrellotas! ¡Las estrellas celestinas! ¡Lo que dice Don Reno! ¡Pony! 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 ¡Siempre es el Luis Buetaller! ¡Y dice! ¡Un saludo para el famoso! ¡El famoso estrella! ¡El solo! ¡Y su mujer! ¡Desde Atricio, Puebla, México! ¡Todos los que faltaron! ¡Toda la gente de Atricio! ¡Hoy para que baile! ¡Los violadores! ¡Humberto con el combo! ¡Luis y Temis! ¡El flaco! ¡Voy a pasar! ¡La cumbia para la flota! ¡Que viene sonido! ¡Si ven! ¡La cumbia, papá! ¡La cumbia, papá! ¡La cumbia, papá! ¡La cumbia! ¡Y dice! ¡Dice! ¡Dice! ¡Dice de condado en condado! ¡Hasta el pinche Estado! ¡Tombado! ¡Bocinas para el pinche chavalo! ¡Ese Chapo! ¡Diñe Gustavo Travieso! ¡El Blue! ¡Hasta Brooklyn! Todas las estrellas, todas las estrellas, todos los reyes del maldito imperio, la banda del down, down, perros, y que baile la chichoncita, a poco son implantes, vamos a bailar, que baile la chichoncita, y la china, esta noche mi compadre el tuit, dice para, Hugo y Jenny Zucar de Matamoros, Agüeguetita Puebla, la familia Mendoza Vaquero, para el Blue, Damon, desde Brooklyn, Nueva York, la gente de San Juan de Guzmanalco, vamos a bailar, Agüeguetita, Hugo y Jenny, viene el tuit, Juanito Lai, échale Rigo, échale Rigo, Y tienes que cooperar, sé que también yo te gusto, y te tienes que contar ¡Que suene! ¡Vámonos sabrositos! ¡Pal pinche terco! ¡Emilio! ¡El Blue, Capulín! ¡El Mickey, las suenas, maldito pelón, bailando, cheleando y cotorreando! ¡Ey güey! ¡Y DreamCivir! ¡Ey güey! ¡Puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas! Juanito Lai, Juanito Lai, la champa manía, desde la urbe de Hierro, New York Y así nos vamos amigos nuestros, gracias gente de Nueva York, un gustazo, un placer, gracias a mi compadito Sibel, gracias a mi compadito Sibel, gracias a mi compadito Carlos, Goine, Gony, G느� wish, esas pichas estrellas el éxito, lo dice el Reno, 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 con el pati Mineta,omi, Reno, no, Patti Ay, ay, ay ¡Todo! ¡Todo! ¡Muy bien! ¡Eso que se llama me gusta el voto! ¡Eso que se llama me gusta el voto! ¡Ey! 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 ¡Y así baila Nueva York! ¡Así baila Nueva York con el Internacional! ¡Y el ente más pinche cachando! ¡Todo! 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 ¡Juanita Lai! ¡Ey! 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 ¡Vámonos amigos nuestros! ¡El día de mañana! ¡El día de mañana no te puedes perder! ¡El día de mañana tienes una cita de regreso porque está la presencia de sonido famoso y obviamente una participación más de nosotros el día de mañana para toda la gente que se quedó bueno con ganas y faltó el día de mañana tiene una cita aquí mismo en el mismo lugar a la misma hora ¡Gracias! ¡Gracias!